Mire, es importante porque no es novedad para usted, para mí, para todos, que cuando los chicos terminan secundaria o cuando terminamos secundaria, miles de estudiantes se quedan varados, no saben a dónde ir, qué estudiar o qué hacer. Y todo lo primero que hacen es buscar una academia preuniversitaria, que es casi el mismo tiempo de los años de secundaria y es más dinero para los papás, más tiempo perdido para los chicos. Nos queremos que desde secundaria se enfoquen en una carrera profesional o en una carrera técnica y que además puedan identificar qué carreras profesionales pagan bien para que puedan tener ese insumo como información para que le pongan punche a eso que quieran estudiar, a eso que quieran invertir cinco años de su vida o tres años siendo técnica y puedan ser mejores profesionales para que el país pueda seguir avanzando. Presidenta, estamos en vivo para cada día. Queremos con esta plataforma, queremos motivar a todos los estudiantes a nivel nacional que entren a la plataforma que está lanzando el Ministerio de Trabajo, Mi Carrera, y ahí pueden encontrar las variables para que puedan reubicar sus motivaciones, su vocación profesional, su motivación de ingreso como del trabajo que van a realizar, las becas, las bolsas de trabajo. Es una plataforma muy valiosa para nuestra juventud. Presidenta, le preocupa a usted las encuestas, Presidenta, el 99% de aprobación culmina su gobierno este año, eso la motiva a usted a cambiar algunas cosas en su gobierno, a modificar algunas otras, ese 2024 lo escucha todo el país, Presidenta. Mire, las encuestas también, para nadie conocido, que se mueve según el termómetro de ellos mismos. Recuerdo mucho cuando estábamos en campaña, decían que no teníamos ni para el té, los que hacíamos campaña con Perú Libre, y ahora estamos administrando el país. Lo que me preocupa es trabajar por el Perú, lo que me motiva es trabajar por la juventud, lo que me preocupa es bajar el tipo de incremento de la canasta básica. Cuando yo asumí la presidencia, el costo de vida estaba en 8.5, ahora tenemos por menos de 4%, eso es lo que me preocupa. Pero mis saludos a los señores de hitos y datos. ¿Hay alguna autocrítica, Presidenta? Ya cumplió más de un año como jefa del Estado. ¿Qué autocrítica tiene que dar? Y a un año de las primeras muertes, Presidenta, por las protestas también. A ver, nosotros siempre hemos sido autocríticos, y así hemos empezado. Hemos pedido una tregua al Congreso para que podamos llevarnos bien ambos poderes del gobierno, y al año de gobierno puedo decir que este es el primer gobierno en la historia del Perú que de manera preventiva está mirando el riesgo que pudiera ser el fenómeno del Niño al Norte. Este gobierno, como nunca lo han hecho los anteriores, nos hemos ido a la zona surandina para poder prevenir cómo atendemos el tema del friaje para nuestras hermanas, el tema de forraje para sus animales, cómo vacunamos a sus animales para que no sufran el tema del friaje. Quisiera que la prensa pueda viajar con nosotros y pueda informar de manera objetiva esta iniciativa de este gobierno de manera preventiva para que podamos cuidar a nuestros hermanos de las zonas altoandinas, pero también del norte. Respecto de su pregunta, para mí es lamentable lo que está pasando en el Ministerio Público. Tengo entendido que en su oportunidad la exfiscal de la Nación conformó una comisión especial para investigar sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones violentas, casi 500 manifestaciones violentas en los meses de diciembre, enero y febrero. Ha pedido un presupuesto adicional la exfiscal de la Nación y nosotros le hemos dado ese presupuesto adicional porque somos los primeros interesados de saber la verdad. Nosotros, como gobierno, y en ese deber y en esa tarea que tenemos de salvaguardar el control interno de manera focalizada y estrictamente dentro del marco legal, hemos estado dando los estados de emergencia y siempre hemos insistido e incidido dentro del marco de los derechos humanos. Los primeros que queremos saber la verdad es la Presidenta de la República, los ministros y la sociedad, obviamente. Y para eso le hemos dado el presupuesto que corresponda y esperemos que ese presupuesto sea bien utilizado ahora con el nuevo fiscal y se llegue lo más rápido posible a la verdad. Presidenta, hoy en el Congreso están buscando remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted lo tomó como una especie de respaldo a la exfiscal de la Nación, Luis Patricia Benavides? Yo espero que no. Siempre hemos planteado nosotros ser respetuosos de las instituciones, de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la democracia y yo creo que dentro de esa mirada del país debemos de comportarnos todos sin tener intereses personales o opiniones subjetivas. El país y las necesidades que nuestra patria tiene, no de ahorita, décadas atrás que no se han atendido, necesitan también de ese equilibrio de las instituciones que puedan funcionar para el periodo en el que han sido elegidos. Si es que hay una falta o es que hay un error, que eso se vea dentro también del camino del debido proceso. No podemos generar más inestabilidad. Tenemos una democracia muy débil y si a eso le vamos a añadir este tipo de situaciones no nos ayuda. Siempre digo, unidos todos, desunidos, perdemos... Presidenta, ayer desde el Congreso se votó por una iniciativa para que las organizaciones políticas sigan eligiendo a sus candidatos para cualquier tipo de elecciones. ¿Qué opinión le merece, por favor, a este tipo de decisiones? Bueno, esperemos que de manera igual objetiva, creo yo, puedan elegir a las autoridades y estas autoridades estén a la altura de lo que el país necesita. A veces se elige por componentes políticas y cuando llegue el momento pues se responde a esas componendas políticas. Creo que el país necesita de manera objetiva tener a sus autoridades y poder avanzar juntos en el desarrollo de la patria.